Esto empezó anoche, creo que 21 horas aproximadamente, estuvimos trabajando hasta las 2 de la mañana y por cuestiones de seguridad nos tuvimos que retirar y comenzamos las tareas nuevamente esta mañana. Bueno, la verdad que se ha propagado de manera notoria el fuego. Sí, el viento es como venimos comentando siempre, el tema del viento nos juega en contra, así que bueno, acá están muy en claro los efectos de la sequía, los efectos del viento y la falta de recursos. ¿Quiénes están interviniendo? ¿Qué fuerzas? Están trabajando bomberos Pueblo Ester, bomberos voluntarios Pavón, bomberos voluntarios Empalme, Villa Constitución, Plan Nacional de Manejo del Fuego, Prefectura, Policía, creo que está la gente de tránsito allá en la entrada y Protección Civil de la ciudad. Así que entonces, bueno, una situación realmente preocupante, justamente en ese sentido, ¿preocupa que el fuego arrase con una gran extensión de la reserva? De por sí ha hecho mucho daño, anoche no se podía observar, pero bueno, en lo que va del día lo pudimos observar mucho mejor, ha quemado, no tengo la menor idea todavía la extensión, pero en lo que refiere a los árboles que teníamos ya, que venían castigados por otros incendios, realmente ha hecho mucho desastre. Lo hemos visto a bordo de una maquinaria, ¿podemos contar en qué consistía esa tarea? Sí. Sí, particularmente estábamos haciendo un cortafuegos y un camino para poder ingresar con alguno de los vehículos, pero si no teníamos la máquina, el fuego ya hubiera superado ampliamente la superficie que teníamos y lo más probable es que hubiera saltado hacia el otro extremo de la calle. ¿Hay aviones hidrantes permanentemente? Ya terminó la operación el avión, está en su base de Alvear y ahora se desplazaba a San Nicolás, que hay otro foco también en la zona de Islas. ¿Cómo sigue todo esto? Mirá, creería que ya está controlado, queda mucha, mucha temperatura en los troncos grandes que hay y que han ido cayendo con el paso del tiempo y bueno, es cuestión de seguir haciendo la guardia de cenizas, como se dice, para que si vuelve a reiniciar el viento no se nos escape o salte hacia el otro extremo de la calle. ¿Fue intencional el inicio de este fuego? Mirá, esa pregunta sabes que es la capciosa. Te voy a decir que el fuego comenzó anoche, plena oscuridad, así que no había mucha temperatura, y lo dejamos a la libre interpretación de los televidentes. ¿Qué le decimos a la gente que frecuenta esta zona? Bueno, que particularmente que tenga mucho cuidado, lo de siempre, hoy nos jugó una muy mala pasada. Entonces, la lógica es que no enciendan fuego, que tengan cuidado. Hay muchos animales, mucha gente transitando por la reserva y bueno, acá tenemos, creo que tenemos los resultados negativos. ¿Se espera un verano bravo? ¿Esto va a ser recurrente? Esperemos que no. Sí, el comentario que tenemos es un verano con muy altas temperaturas. Estamos tratando de conseguir recursos para complementar el trabajo de municipalidad, porque estamos trabajando con un solo regador, las autobombas no pueden entrar acá por el techo que tienen, las autobombas están preparadas para zonas urbanas y no en este caso que son forestales. Así que entonces, ¿qué elementos harían falta con mayor prioridad? Bien, ahora estamos trabajando con un regador del municipio, si ustedes después van a observar los trabajos, hay trabajos que medianamente se manejan con agua y otros trabajos que se hacen con infantería o con trabajos de mano. Así que, en lo que refiere a equipamiento, vamos a tener que ponernos de acuerdo con el municipio, incluso con la maquinaria pesada, que es la retroexcavadora que ustedes estuvieron viendo. Para cerrar y pasando en limpio, ¿fuego controlado? Está controlado, sí. Gracias.